Entonces, vamos a empezar. Según estaba viendo, estaban como discutiendo las preguntas, ¿no? Vamos a ver solo una pregunta. A ver, vamos a ver esta. Si tenemos un dato, por ejemplo, vamos a pensar en una pintura de Van Gogh. Y tenemos otro dato que es como una copia. Pues imagínate que ustedes se pasaron el sábado por la noche dibujando un Van Gogh. ¿Cómo podemos medir qué tanto se parecen estos dos datos? Entonces, ¿qué discutieron por acá? Bueno, algo más simple. Y trata de hablar un poco para allá. Déjate, te doy el micrófono. Algo muy simple que se me ocurrió, pues es medir qué tan similares son los píxeles, ¿no? Qué diferencia hay entre píxel por píxel, una distancia. No sé, alguna media distancia entre las dos imágenes, píxel por píxel. Ok, suena bien. ¿Quién se compra esa idea? ¿Quién dice que sí? A ver, ¿puedes repetirla? Pues la idea es bastante simple. Tienes, es tener las dos imágenes y pues medir una distancia píxel por píxel. Entonces, ¿qué tanto te agarras los píxeles y ves qué tantos son diferentes y te sumas todas las distancias, ¿no? Entre píxeles. ¿Está bien eso? Sí, pues. ¿Quién dice que está bien eso? ¿Quién les parece una buena idea? Levanta la mano. ¿Sí? Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ok, ¿alguien más tiene otra idea de cómo podemos medir eso? A ver, aquí a López Acevedo, no pude leerlo bien. López Acevedo. Acevedo, sí. ¿Qué tal? ¿Tienes dos imágenes? Le sacas la diferencia, le elevas al cuadrado y tienes una matriz de números y a esa le sacas un promedio. Sí, esa es una manera mucho más concreta de justamente lo que acabamos de decir. Es decir, la distancia euclidiana entre píxeles. ¿Alguien tiene otra idea? A ver. Santiago Rentería. Santiago Rentería. Pues, a mí lo que se me ocurriría sería sacar las activaciones de una red de imágenes profunda y utilizarlas para calcular una distancia con esas representaciones. Ok. Entonces, a ver, no es para como resumirlo. Tienes una red neuronal, tal vez ImageNet o Retina. Te agarras las capas de activación, posiblemente las que sean las últimas, y usas eso como una nueva representación de tu imagen y esa es la distancia entre imágenes, bueno, vectores, ¿no? Este, ¿alguien tiene una idea clara de eso o suena como bien mágico? Igual es la distancia euclidiana, pero de la imagen transformada. Sí. Vale. Ok. Esa es una idea plausible. Entonces, eso es una idea un poco menos convencional que distancia euclidiana de píxeles, pero vale la pena pensarlo porque de hecho es algo que se usa mucho. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? ¿Sí? Pero, o sea, la distancia euclidiana transformada o no transformada, o sea, es un número, no es un valor, es un dato y la copia, ¿no? Pero ese valor de distancia ya sea euclidiana o no euclidiana, transformada o no transformada, necesitamos otro valor para comparar porque pues eso no nos dice nada, es una diferencia y es un número, se ha transformado o no, pero eso, o sea, ¿qué te dice? Si es diferente o no es diferente, necesitas otro valor, o sea, tenemos que expandirnos no nada más a un dato, sino otro dato para ya tener lo relativo. Entonces, tú dices pensar en distancia, a ver si te entiendo bien. ¿Tu comentario es más referente a que tal vez pensar en distancias euclidianas no es la manera, sino… No, es que da igual porque se ha euclidiana transformada o no transformada, da igual porque necesitamos como que una relación, otro valor, otro valor de diferencia. Tú dices necesitamos una distancia, ¿no? Una manera de medir distancias, pero hay muchas maneras de hacer eso. Ajá, que da igual porque necesitamos otro dato, o sea, nada más tenemos uno. Aquí son dos, ¿no? Bueno, o sea, uno y la copia. Y la copia, sí. Sí, sí. Entonces, ¿y acá? Bueno, se me ocurre poner una máscara. De alguna manera requieres crear una máscara. Esa máscara va a ser un encoder o puede ser algo así como simplemente un producto punto y haces ahora sí con esa máscara que tienes fija. Puede ser la comparación euclidiana que están comentando entre las dos imágenes. Sí, o se me ocurre. Ok, entonces tú dices, estás usando, creas una máscara a partir de algo de referencia y... Sí. Ok, entonces esa es otra manera. Otra cosa es le pueden preguntar a su hermano, hermana, mamá, si se parece, ¿no? Entonces, no solamente tienen que pensar en distancias, podemos pensar en algoritmos que nos van a decir si se parecen o no. Entonces, todo lo que dijeron sí se puede usar y sí se usa en práctica. También eso de preguntarle a sus mamás. Entonces, bueno, vamos a empezar. Entonces, este es el taller de modelos generativos. Normalmente hacemos... Nosotros tenemos dos horas y media. Normalmente hacemos con introducciones y qué colores les gusta y todo eso, pero no lo vamos a hacer hoy. Entonces, lo van a tener que hacer así, a la manera antiguita, con hacerse en el break. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a visitar este GitHub repo y nomás darles un poco la idea de cómo está organizado todo. Esto es el... Donde tenemos el material del taller. Está organizado todo lo que se refiere a código, todo lo que se refiere a datos, todo lo que se refiere a imágenes, todo lo que se refiere a notebooks. Ahí está. Lo vamos a correr todo en un Jupyter Notebook. Ahorita veremos qué significa eso. Si ustedes lo quieren correr en su propia computadora, en la comodidad de su oficina, de su casa, hay instrucciones de cómo hacer eso. Lo van a replicar justamente lo mismo que estamos haciendo. Este, para esto tenemos estos dos archivos. Se crean ambientes anaconda para GPUs y CPUs. Este, es un GitHub repo. Entonces, si ven cosas que se pueden cambiar, dicen, oye, escribiste esto mal. Esto no se entiende. Creo que tengo una mejor explicación. Hay un bug. Puedes poner un issue. Si tienes una propuesta, le puedes hacer un pull request. Y si es una buena propuesta, se acepta y ya. Y se mejora y es para todo el mundo, ¿no? Y ganas puntos de internet. Entonces, esos son súper importantes para la vida. No, pero si están buscando un trabajo, la gente va a ver sus portiles de GitHub y van a ver dónde, si tienen actividad o no. Entonces, es una buena práctica si lo quieren intentar. Sí, entonces, ahí te veo cosas que tienen que cambiarse. Aquí es donde vamos a tener todo el trabajo. Tenemos dos notebooks. Un autoencoder molecular y un GAN de Fashion. El de GAN de Fashion es el de cajita, que vemos todos lados. Bueno, normalmente ven MNIST GANs. Es como lo que vas a encontrar en todos lados. Entonces, Fashion MNIST es un poco más difícil que MNIST. Son prendas de ropa. Y este es un autoencoder de moléculas. Así que yo me lo eché. Entonces, vamos. Entonces, estos son los que vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo abrimos un collab? Lo chido del collab es que todo es un ambiente virtualizado. Entonces, es un servicio gratuito, pero necesitan tener una cuenta de Google. Entonces, esa es la única, la única cosa que necesitan tener, ¿no? De requisito. Entonces, aquí cuando lo abres, te dice, hola, welcome to Co-laboratory. Entonces, este, este, se van a la parte que dice GitHub. Este, si se quedan atorados o algo, o necesitan ayuda, pregúntenle primero a sus vecinos y yo también les puedo ayudar. Pero pregúntenle a sus vecinos. Si a sus vecinos ya les salió, pues, ahí compartan el conocimiento. Entonces, vamos a escribir RIA y vamos a, no vamos a, se va a popular con varios GitHub repos. Entonces, aquí, de hecho, pueden ver todos los cursos que ahorita están en el GitHub repo. Le dan clic a uno, modelos generativos 19. Y van a ver los dos notebooks. Entonces, vamos a darle clic al primero. Y te va a llevar a una nueva pestaña que tiene un Jupyter notebook, un collab, con la tabla de contenidos, y son códigos. Entonces, nomás les voy a enseñar más cosas. Aquí tienen un contador que les dice cuánta memoria tienen ahorita, cuántos discos duros tienen disponible. Yo les recomiendo procesar una GPU. Este, aquí en Change Runtime pueden cambiar el tipo de GPU y acelerador que tienen. Python 3. No usen Python 2. Python 2 se va a morir en cuatro meses. No lo usen. Si alguien usa Python 2, o sea, si son sus amigos, no los, díganles. Háblenles de Python 3. Entonces, este, aceleradores pueden escoger non-GPU y TPU. Son gratis. Este, son, el GPU que vamos a usar es como cuatro veces más lento que el mejor GPU que pueden comprar ahorita. Como decían, entonces es bastante decente. Este, y si cambian su código para correr en TPUs es mejor y mejor para el ambiente. Los TPUs son como diez veces más eficientes en energía que GPUs. Entonces, tenemos tabla de contenidos y le damos clic aquí. Mira, también tenemos tabla de contenidos. Si se sienten perdidos, así de, ah, ¿dónde estoy? Le dan clic y los lleva directo al pedazo del código. Este, y también tenemos archivos. Y ahorita, ah, ahorita yo tengo ya tres archivos, pero creo que ustedes no van a tener esos archivos. Déjalo, reseteo todo para que estemos igual. Y me va a dar una nueva computadora virtual. Y ya no tengo datos. Entonces, cualquier cosa que hagan en Colab lo van a perder. Pero lo pueden bajar. O sea, no lo, si realmente les interesa, lo bajan. Entonces, una práctica, por ejemplo, entrenas tu red neuronal, te guardas el modelo, lo bajas a tu pintadora y puedes subirlo aquí. Lo vuelves a lodear. Y así está chido. Entonces, este, vamos a empezar. La primera celda nos va a hacer el setup de todo el ambiente. Entonces, si lo corremos, dicen, ah, no me importa. Vamos. Entonces, vamos a hacerlo. Igual y tiene que cogerle, ¿no? Ah, no, ya, ya, ya. Tómate. No importa. Ya está. Entonces, van a ver que está haciendo cosas. Este, y si le ponen refresh, van a ver que ahora ya tienen todos los datos que tenemos en el GitHub repo. Va a clonar el GitHub repo, te lo va a limpiar, te va a instalar software. En particular, vamos a instalar la versión 90 de TensorFlow GPU. Entonces, la versión más reciente de TensorFlow, la que compilaron ayer en la noche para GPs. Ah, pero hay un bot que salió ayer. Ojalá que no salga. Vamos a ver. Que salga. Sí, la tuve ayer en uno de los talleres. Ok, entonces lo estamos corriendo y sabemos que está corriendo porque está esto así de hecho. Dice que está ejecutando. Si esto fuera un cálculo súper pesado, me dice, ¿sabes qué? Ya me arrepentí. No vale la pena. Vamos a tirar la basura. Le pones stop y te lo cancela. Y mira, ya nos instaló varias cosas. Todo chido. Ya tenemos la nueva versión de TensorFlow. Y lo podemos correr e importar. Y te va a instalar, te va a decir cuál es la versión de TensorFlow que era si TensorFlow Probability. Vamos a hacer un módulo de TensorFlow que se llama TensorFlow Probability. Es bastante nuevo y bien chido. Entonces, estamos esperando. Está como lodeando cosas. Entonces, hay muchas maneras de hacer Deep Learning. Las dos maneras más populares son TensorFlow y PyTorch. Tienen diferentes tipos de, son diferentes maneras de hacer modelos. En los dos modelos puedes hacer los, tienes la misma capacidad de hacer las mismas cosas. Solo que la modalidad de hacer las cosas va a ser diferente. TensorFlow 2.0 todavía no sale. Lleva un año diciendo que va a salir. Pero tiene cosas muy, que lo hacen muy fácil de usar comparado con la versión vieja. Entonces, nosotros vamos a usar TensorFlow 2.0. Y vamos a usar Keras, pero vamos a ver Keras que está dentro de TensorFlow. Y vamos a usar TensorFlow Probability. Si siempre van a las páginas de TensorFlow y todos esos lugares, hay mucha información y muchos ejemplos. Entonces, están muy bien documentados. Entonces, vamos a empezar. Ah, y bueno, antes de empezar, yo soy Benjamín. Yo estudié en Guanajuato, licenciatura en matemáticas y acreditación. Y ahora, ya acabo de tener mi doctorado. Estudié un doctorado en química en Harvard. Y ahorita ya estoy, este, estoy de investigador en Google Brain. Entonces, este, sí, acabo de empezar a trabajar este mes. Entonces, yo me estoy reintegrando a la sociedad. Entonces, vamos a correr estos comandos de utilidad. Este, todo, todo bien. Aquí nos dice el orden en que estamos ejecutando cosas. 4 y 5. Algo que estamos, algo que está pasando cuando ejecutamos cosas. Entonces, hay varias maneras de ejecutar comandos. Es una, le das aquí, clic, y te lo ejecuta. Lo otro es control, enter, y te lo ejecuta. Si haces control, shift, enter. Yo creo que es shift, enter. No sé, pruébenle. Este, te lo ejecuta y va a la siguiente celda. Entonces, si quieres ejecutar muchas, shift, enter, shift, enter. O se van acá y le dicen corre todo. Entonces, hay muchas maneras de correr el código. Y lo que está pasando es que corremos código y tenemos un estado interno que guarda todos los resultados. Entonces, si yo creo una variable en un lado, esa variable siempre la pueden accesar. Entonces, eso es algo que hay que tener en mente. No es un script y corres una vez y ya, sino el código es interactivo y lo tienes en todo momento. Entonces, eso tiene ventajas y desventajas. Este, pero es, por lo general es muy bueno para experimentar con código. Entonces, para empezar, quiero nomás como establecer un poco como las ideas, los paradigmas de machine learning y deep learning. Y modelos generativos, ¿qué significa eso? ¿No? Porque estamos en un taller de modelos generativos. Este, entonces, algo para empezar es, este, hay que pensar un poco como qué significa deep learning, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre deep learning y machine learning? ¿Alguien tiene una idea así como chiquita de qué es? ¿Cómo descubrirían la diferencia entre machine learning y deep learning? ¿Sí? Sí, esta es una muy buena descripción, muy concisa. Solo voy a hacer una, perdón, para seguirle. Pero va a haber muchas oportunidades acá de, este, sí. O sea, la única diferencia es, deep learning es un subcampo de machine learning. Y la única diferencia es que deep learning estamos usando redes profundas, por eso es el deep. Eso es todo. Este, entonces, una manera de pensar por qué son diferentes es que típicamente en machine learning tenemos datos. Aquí es una molécula, pero imagínate cualquier tipo de datos. Este, pinturas de Van Gogh, ¿no? O imágenes, texto, audio, grafos. Y, normalmente, lo que hacemos es que hacemos una, tenemos una manera de vectorizar nuestros datos, ¿no? Convertimos la imagen en un vector. Este, antes, por ejemplo, si estabas haciendo reconocimiento de caras, sabes que algo es una cara si tienes tal vez ojos. Y están, de cierta manera, hay una simetría detrás de los ojos. Y puedes crear filtros y puedes crear operaciones que encuentran estas cosas, ¿no? Y ya creas un vector, ¿tiene esto? Sí, no, tanto. Creas un vector que tiene esta información y luego lo metes a un modelo, ¿no? Y te predice algo. Entonces, este, esa es como la manera tradicional. Tienes los datos y haces mucho trabajo para transformar los datos en un vector. Y ese vector lo metes a un modelo. Que puede ser un random forest, un proceso de aseano, una regresión lineal. La diferencia con Deep Learning es que, y más o menos es el paradigma, pero obviamente hay cosas que también se pasan de Machine Learning a Deep Learning. Es que tú le das los datos crudos o ya procesados de cierta manera y solito va a aprender una representación vectorial de tus datos. Entonces, vamos a tener el mismo vector que tenemos acá, pero en vez de nosotros definir un programa que dice cómo hacer esas transformaciones, aquí estamos poniendo transformaciones que van a aprender. Entonces, esa es la mayor diferencia, que estamos aprendiendo esas transformaciones de los datos. Entonces, esto es posible porque estas transformaciones están parametrizadas. Lo que quiere decir esto es que una transformación la podemos representar con parámetros. Por ejemplo, un modelo lineal, ¿cuántos parámetros tiene? Si es de una dimensión. Dos. Dos. ¿Cuáles son esos dos? Sí, pendiente y ordenada. Entonces, son dos parámetros. ¿Podemos optimizar un modelo lineal? Sí, saca la derivada a estos parámetros con respecto a alguna función de pérdida y nos dice cómo mejorarlo, ¿no? Entonces, pero en vez de tener un modelo lineal chiquito, vamos a tener transformaciones lineales, que son matrices, y vamos a tener funciones de activación. Eso es como el sabor vainilla de redes neuronales, ¿no? Ya si te metes con otras cosas, pues hay otro tipo de operaciones. Todas las operaciones son parametrizadas, son optimizables. Eso quiere decir que podemos calcular gradientes. Los gradientes son analíticos y vamos a poder mejorar los parámetros con respecto al gradiente, con un optimizador. Y son transformaciones porque podemos crear una transformación y luego componerla con otra transformación y componerla con otra transformación, que son los layers. Entonces, como sabemos sacar la derivada de una cosa, le podemos componer con otra cosa que también tiene una derivada, tenemos una ley matemática que nos dice cómo sacar derivadas de cómo hace su composición, que la arregla la cadena. Entonces, cuando componemos todo, sabemos todavía cómo sacar derivadas con todo el modelo. Entonces, lo único que ha cambiado desde los noventas hasta ahorita es que sabemos cómo optimizar sistemas que tienen millones de parámetros y tenemos el poder de computador para hacerlo y tenemos el número de datos que nos permite tener sentido de esas cosas. Entonces, machine learning no es como siempre, deep learning no siempre es la manera que debes de hacer las cosas. Entonces, cuando tienes tus datos de cajón, métele un modelo lineal y igual ya está chido, ¿no? Ya con eso ya no tienes que hacer más. Igual y eso, el modelo lineal te va a decir muchas veces qué tan difícil tu problema es. Si no lo puedes hacer con un modelo lineal, dices, ok, necesito un modelo más complicado, ya vas subiendo. Y vas a aprender cosas con estos modelos lineales antes de llegar a un modelo profundo. Entonces, cuando piensas en redes neuronales, piensa que son componentes computacionales optimizables. Entonces, piénsalo más de esa manera. No piensas, ah, es algo que está como emulando en nuestro cerebro ni nada de eso. Son las inspiraciones básicas de redes neuronales en los ochentas y los noventas. Si tienes un LSTM, si tienes un RN, si tienes un Graph Neural Network, no hay estructuras similares. Entonces, no sabemos cómo se hace Backpropagation en el cerebro. Entonces, las analogías llegan a ser cierto legal. Entonces, vamos a ver dos tipos de modelos. Un tipo de modelo que seguro ya conocen son modelos discriminativos. Un modelo discriminativo aprende a discriminar datos. Entonces, puede sonar medio feo, pero es como la idea de clasificación. Si quieres clasificar cosas, tienes que saber cómo discriminar una cosa de otra. Entonces, este es un ejemplo 2D. Tenemos datos azules y datos amarillos. Y si tenemos un modelo lineal, ¿qué tipo de curva nos va a poner? ¿Qué nos va a decir un modelo lineal para separar estos datos? Dijo, es una línea. Si no es una línea, ¿qué otro modelo podemos usar? Sí, aparte de un modelo lineal. Un modelo lineal es una línea. Bueno, en múltiples dimensiones es un plano, ¿no? Pero, o hiperplano. Este, ¿qué otro modelo conocen? Sí, le metes una cuadrática. Entonces, la curva va a ser cuadrática. Igual, y esta es una curva cúbica, ¿no? Algo así, un spline. ¿Qué otro modelo conocen? ¿Gaussiano? ¿Es un proceso gaussiano? ¿O un gaussiano? Este, sí, imagínense que tengo un nuevo punto. Y mi punto está aquí. ¿De qué color va a ser? Azul. ¿Por qué? Sí, ok. Entonces, cuando te entrenas modelos de discriminación, lo único que estás haciendo es tratando de crear una superficie que nos divide los datos. En el caso de regresión, no estás dividiendo datos, no estás pasando por los datos. Entonces, todo lo que estamos haciendo es encontrando maneras de cómo dividir los datos en categorías. Aquí tenemos dos categorías. Si tuviéramos nueve, son, es uno contra el resto. Y hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Seguro un poquito más publicado, pero hay muchas maneras de hacerlo. Entonces, una manera es ver de qué lado de la línea está. Otra manera es, tengo este punto y veo cuál es el punto más cercano. ¿No? Entonces, cada uno de estos modelos tienen diferentes asunciones y a veces es bueno saber qué está pasando de manera geométrica en estos casos. El otro modelo que existe son modelos generativos. Los modelos generativos, en este caso, en vez de tratar de pensar cómo dividimos los datos, vamos a tratar de modelar cómo crear los datos o la naturaleza de los datos. Entonces, aquí podrías pensar, o sea, imagínate que quieres crear un nuevo dato, un nuevo azul. ¿Creen que tenga sentido crear un azul por acá? Igual y sí, igual y sí. O sea, ¿quién sabe, no? Depende de los datos. Pero puede ser que no, en el sentido de que los datos, este punto estaría muy lejos de cualquier dato que es observado. Entonces, está este concepto que hay una distribución, que los datos tienen ciertas propiedades. Estos datos azules tienen como una región que se parece azul, ¿no? Con la región azul. Entonces, si yo creo un dato aquí azul, ¿me creerían que es azul? ¿Por qué? Sí. Entonces, ¿y cómo podríamos modelar este como blob azul? Está en dos dimensiones. Entonces, ¿de qué manera piensan que podríamos modelar este azul, esta región azul? Sí. Entonces, una vez simplemente lo dibujas y dices, mira, es esta región y ya. Vamos a pensar que, vamos a pensar en distribuciones de probabilidad. Entonces, si tuviéramos que escoger una distribución de probabilidad, vamos a pensarlo primero con monedas. Si yo lanzo una moneda, solo águila, la distribución de probabilidad que nos genera esos eventos, ¿cuál es? Binomial, ¿no? Entonces, si yo quiero generar nuevas cosas, solo saco números aleatorios de la binomial y me genera nuevas cosas. Entonces, es un proceso generativo, pero no es profundo. Entonces, si quiero una distribución de probabilidad para este pedazo azul, ¿qué piensan? ¿Qué se los ocurre? ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero cómo la harías? ¿Cuál sería la distribución? Tiene que tener un nombre acá como europeo o así algo. Ok, sí, vamos a hacer una cociana normal porque son fáciles, ¿no? La cociana está en todos lados. La ventaja de la cociana son que tienen muchas propiedades bonitas. ¿De qué dimensión es la cociana? ¿Cuántos números necesitamos para escribir una cociana de dos dimensiones? ¿Dos? ¿Seis? ¿Dos para la media, el centro? Entonces, el centro igual y se sacan la media de todos los datos, está aquí. Y luego tienes una matriz de covarianza. La matriz de covarianza es un 4, 2 por 2. Entonces, la matriz de covarianza nos dice qué tan estirado está en cada una de las dimensiones. Entonces, imagínate una cociana aquí y otra acá. Y si quiero generar datos, saco un número aleatorio de estas gaussianas. Y ya tienes nuevos datos. Entonces, todo el truco va a ser cómo aprendemos estas gaussianas con redes neuronales profundas. Y estas gaussianas no van a estar en dos dimensiones, van a estar en 300 dimensiones. Entonces, este va a ser el truco que vamos a estar viendo. Así para GANs, para Relational Encourers, esta idea de crear estas distribuciones. El paso crucial es que vamos a convertir números aleatorios a datos. Entonces, para que se den una idea, o sea, imagínense datos, imagínense billetes de dinero, ¿no? Los billetes de dinero, si se fijan, hay un número, un número serial por ahí. ¿Creen que esa distribución de números es aleatoria? Sí, tiene restricciones, ¿no? No es cualquier variable aleatoria, no va de menos infinito a infinito. Seguro es un número positivo. Seguro está en un conjunto de valores que nadie conoce y solo el banco conoce, ¿verdad? Entonces, el banco tiene una función que mapea ese número a una entidad que ya no es un número, sino es un billete, ¿no? Entonces, nosotros vamos a aprender a mapear números aleatorios a un dato que ya es más abstracto, ¿no? Entonces, tenemos un número aleatorio y lo vamos a convertir, ese número aleatorio, en una imagen, en una molécula, en texto, etc. Entonces, el truco siempre es, vamos a aprender funciones que nos mapean números aleatorios a datos. Y hay muchos trucos de cómo hacemos esto. ¿Todo claro hasta aquí? Ok, vamos a empezar con datos. Vamos a crear, este, vamos a leer un archivo, CSV, este, con pandas. Pandas es como la mejor manera de trabajar con datos en Python. Este, no usen otra cosa, sean pandas. Pandas es como Excel, pero programable. Pandas funciona siempre y cuando puedas tener la información en memoria. Este, si no lo puedes tener en memoria, tienes que tener una base de datos y puedes usar todavía pandas. Si quieres algo más rápido, paralelizable, puedes usar Dask. Es como pandas, pero así como multiparalelizado y sin estar en memoria. Pero seguro es más complicado. Entonces, cuando tenemos nuevos datos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Sí, hay que explorarlos, hay que conocer los datos. O sea, cada uno de estos modelos funciona a partir de datos y no hay teoremas para datos. Tenemos ciertos teoremas para transformaciones matemáticas, pero todo esto está optimizado alrededor de datos. O sea, hay que conocer los datos para poder construir mejores modelos. Entonces, la primera columna, Canon Smiles, es una cadena de texto que nos dice cómo convertir, es cómo codificar un grafo molecular. No lo vamos a usar, pero lo puse ahí más para que si alguien lo quiera usar. Tenemos algo que se llama FP, que es un vector. Ahí te veremos cómo se ve este vector. Tenemos una propiedad que se llama LOGP, que es solubilidad. ¿Qué tan soluble es esta molécula? Y QED, que es Quantitative Lasting Metal Drug Likelyness. ¿Qué tanto es posible que esta molécula sea una droga? O sea, 0 a 1. Entonces, puedes hacer estas propiedades para optimizar moléculas en base a propiedades. Pero puedes hacer lo mismo si quieres optimizar imágenes para que se parezcan a gatos. O perros, o algo así, ¿no? O un hijo de los dos. Entonces, para darles una idea, nuestra representación es un grafo molecular. Pero estamos representando con un vector. Este vector es ceros y unos. Y básicamente este vector está checando si hay cierta presencia de ciertos grupos, subgrupos de este grafo. Entonces, por ejemplo, si tienes este rosita, le pongo un uno. Igual está en dos dimensiones. Dos unos. Este pedacito verde está en esta dimensión. Y así. Entonces, cada una de estas cosas es como un código de barras. Entonces, no vamos a trabajar directamente con el grafo. Vamos a trabajar con esta representación vectorial. Si quieren conocer uno de ellos, ahí déjalo, hago zoom. ¡Wow! Este, aquí podemos sacar el primer elemento de la columna FP. Y qué es. Vamos a verlo. ¿Cuál es la dimensionalidad de este vector? ¿Alguien sabe cuál es la dimensionalidad de este vector? Una manera que lo podemos sacar. Escribimos len. Y, este, vamos a ver cuál es el tamaño. 256. Entonces, vamos a pensar que vamos a crear un algoritmo que sabe generar este tipo de representaciones vectoriales. ¿Sí? Si tenemos un algoritmo que genera vectores de dimensión 257, ¿creen que ese va a ser un vector que se parece a una molécula? ¿Pertenece a la misma distribución? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, nuestros vectores son de dimensión 256. Si llega alguien con un dato que tiene 257 números, le pensarían que... Imagínate que alguien llega con una molécula nueva y te dice, esta molécula tiene 257 dimensiones, la vendo por mil pesos. ¿Se la compran o no? ¿Por qué no? Sí, en este caso particular. Solo en este caso particular. Sí, pero si tú sabes que tus datos vienen de cierta distribución y tienen ciertas características, y te llega un dato que no tiene esas características, le dices, ¿sabes qué? No. Ahí estamos discriminando. Entonces, ok. Entonces, ya sabemos algo de los datos. Sabemos su dimensionalidad. ¿Qué otra cosa creen que podemos hacer con estos vectores? ¿Qué otros datos podemos sacarle para tratar de caracterizarlo? Hablen con sus compañeros a dos minutos. La pregunta es, ¿tenemos estos vectores? ¿Qué otras preguntas y qué otras estadísticas podemos sacar para tratar de describir esta distribución de datos? ¿Qué otras cosas? ¿Cero ausencia? ¿Uno presencia? Sí, hay 256 posibles fragmentos que pueden ser parte de una molécula. Si no tiene un fragmento dimensión cero, tiene un cero. Si lo tiene, tiene un uno. No. Sí, no es la representación perfecta de un grafo, pero es como la manera de juguete con la que podemos jugar ahorita. Es una bolsa de subgrafos. Son muy efectivos. Yo en mi trabajo uso estas cosas todo el tiempo, no más que no son 256 dimensiones, son 4.000, no sé, una potencia de dos, pero 4.000 eso. No puedes hacer una reconstrucción perfecta, pero puedes identificar qué parte, ese uno puede identificar qué parte corresponde a una molécula, pero no puedes hacer el proceso inverso. Sí, existe el caso que hay dos moléculas con el mismo vector, pero la probabilidad es chiquita. Entonces no se preocupen por eso. Sí es posible, pero es como muy, muy improbable. ¿Girales? ¿Quirales? No, hay información quiral cuando haces esto. Es un poco complicado. Yeah, yeah. So when you grab the nodes, you actually calculate some sterox chemistry. Not all of it. It's not perfect. We can talk in a second. La pregunta de nuevo es, ¿qué estadísticas, qué cosas pueden usar para describir esta distribución de datos? ¿Qué podemos calcular? Gracias. 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 Vamos a regresar. Ok, a ver, ¿qué discutieron allá atrás? Sí, ¿qué discutieron ustedes? ¿Qué harían? Entonces dices, ¿podrías ver la relación de qué tanto? Sí, como el patrón. ¿De qué? Como un patrón de si aparece un bloque, casi siempre aparece otro bloque o algo así. Entonces tú dices buscar patrones de co-ocurrencia, ¿no? Ajá. Checar cuándo una cosa ocurre, a ver si también esta ocurre o qué tan probable es que ocurra, ¿no? Ajá. Ok, esa es una muy buena idea. ¿Otra idea? ¿Qué más podemos hacer? ¿Tiene ideas? A ver, este, acá. ¿De qué hablaron? ¿Qué se les ocurre? Bueno, nosotros llegamos a la conclusión que podríamos sacar como que gráficas para hacer como que comparaciones así en términos estadísticos. Sería como que ver cuál es la frecuencia en la que hay visibilidad y no visibilidad de los datos. Y, pues, también como tenemos, bueno, por lo que conocemos en términos generales, un átomo no solamente es la estructura genérica, sino que un átomo también se puede subdividir. Entonces, dentro de ese átomo podemos obtener más datos y empezar como que... Sí, podemos bajarnos hasta el nivel de los parques, ¿no? Sí. Acá, súper locachón, así. Pero, sí, la otra idea que decían era, este, ¿quieres completarlo? O, ¿quieres hablar todavía? Sí, échale, échale. También, bueno, no sé mucho de química, pero, por ejemplo, podemos ver la presencia de esos unos, que aunque no sabemos exactamente qué significa. Por ejemplo, yo veo como la franja de los fingerprints, como cada colorcito, ¿no? Pero ahí no sabemos exactamente a qué color corresponde, ¿no? Sin embargo, está la presencia de... Y podemos identificarla, ya completando lo que dijo mi compañera, ver cuál es la frecuencia de en qué momento se está presentando ese uno, ¿no? Sí, sí, entonces eso también es una muy buena idea. O sea, vamos a hacer estadística, vamos a contar cuál es la frecuencia de unos, ¿no? Vamos a sacar... Vamos a hacer distribuciones, histogramas y ver como cuántos unos positivos hay en todos los vectores, ¿no? Esa es una muy buena idea. Entonces, no, ahí la dejamos. Perdón, no saldré de... Entonces, a ver, vamos a inventarnos un vector aleatorio. Entonces, que se llama ceros y 256. Imagínate que llega el señor este que les quería vender la molécula de 257 cosas. Y ustedes dijeron, no, no te lo acepto porque yo solo acepto cosas de 256. Entonces, ella aprendió y dijo, Zora, te traigo esta de puros ceros. Tiene esta cura de cáncer. ¿Se la compran o no? Sí o no. ¿Por qué no se la compran? ¿Por qué no hay nada? Entonces, dice, ah, pues Zora, le voy a aprender mejor. Y te voy a dar una con poros o no. Entonces, ¿esa se la compran? ¿Cuál sería la manera cuantitativa de tomar esa decisión? Sí. Ah, bueno, sí. Esa es la decisión macro, ¿no? Sí, eso es un buen movimiento. Bueno, algo que podemos hacer. Nomás vamos a bajar aquí tantito. Vamos a copiar este pedazo y código. De hecho, no necesitamos todo esto. Esto nos va a crear una matriz que tiene todos los vectores. ¿Cuál es la dimensión de estos vectores? 256. ¿Cuántos datos tenemos? ¿Cuántos? 17,000. Ah, no, 19,000. Sí. Tú vas a sacar una estadística. La suma de la X en el eje de, ¿cuál eje queremos sumar? El cero. El cero, ¿no? Queremos sumar sobre todo los datos. Y te dice, mira, este, la dimensión 1, tenemos 4,823. La dimensión 2, tenemos esto. Si lo dividimos entre el número de datos que tenemos, vamos a poner X shape 0. Esto nos va a dar la frecuencia relativa de que se activen cosas, ¿no? Entonces, el 25% de las veces este está activado. Ah, no, es que multiplicarlo por 100, ¿verdad? No, bueno, no, sí, está bien. 25% de las veces está activado. ¿Está qué? No, porque cuando sumas, solo sumas cosas positivas. El cero no cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, este, la probabilidad es muy baja, ¿no? Entonces, imagínate que el señor este te trae un vector, se copió uno, que bajó del internet, pero por X razones se los puso a un 1, ¿no? Esa parte es 1. ¿Se lo compran? ¿No? Tal vez, ¿no? Es una probabilidad. Entonces, posiblemente puede estar activado. Posiblemente, y estamos buscando algo raro, un outlier, entonces posiblemente, igual y sí, ¿no? Ahí es donde va a ser la decisión de cuánto dinero me cuesta y así, cuánto le creo y así. ¿Qué más podemos hacer? Podemos sumar en la otra dimensión. Y nos dice cuántos bits hay por cada dato. Entonces, el dato, el primer dato tiene 6 bits activados, ¿no? Si no me creen, le pongo shape para ver el tamaño. Y tengo 19,000 valores. Entonces, ese es el conteo de cada dato. Es un poco difícil digerir los datos así, pues vamos a hacerlo con un histograma. O, bueno, una distribución. Dist plot. Ok, así se ve la distribución de conteos. Entonces, ¿cuál es el valor máximo? Así, ojímetro. 90, 100. Yo, sí. Entonces, ¿qué tal si el señor llega con una molécula que tiene 102 cosas activadas? ¿Se la compran? No. Sí, en promedio, ¿no? En promedio. Bueno, si llega con una que tiene 1, solamente 1 activado. Pero igual podría ser, ¿no? ¿Cómo podemos saber si sí? Sacamos el mínimo. Seis. Entonces, si solo tiene 1 o 2 activados, como que no. Pero, sí. ¿Quién sabe, no? También lo que debes de pensar es que solo tenemos 19,000 datos. Sabemos que en el universo hay al menos 10 a la 80 posibles moléculas que existen. Entonces, nuestra distribución de datos está muy restricida. Entonces, tal vez es posible, ¿no? Entonces, eso es una decisión que siempre hay que pensar. Entonces, por ahí alguien dijo, pues la media es como 60 y tantos, ¿no? Entonces, este, podrías decir, ¿sabes qué? Igual y, igual y mis vectores tienen que tener cierta media y cierta división estándar, ¿no? Este, ok. Vamos a pensar otra pregunta. Y vamos a fijarnos solamente en la primera dimensión. Entonces, vamos a dibujar la distribución de estos datos. Entonces, así se ve la distribución. Bueno, mejor hacemos un histograma porque... Entonces, así se ve el histograma. Si tuviéramos que escoger una... Ahorita estamos hablando de distribuciones de probabilidad gaussianas. Si queremos modelar una distribución de probabilidad que se parece a esto, ¿cuál sería una buena probabilidad de distribución de probabilidad? Bernoulli. Sí, es como lanzar una moneda. La probabilidad no es 0.5. En este caso es... 0.24, ¿no? Fue lo que vimos más o menos. Entonces, la probabilidad de que sea 1 es 0.24. La probabilidad de que sea esto es 0.70 y tantos, ¿no? Algo así. El 1 menos eso. Entonces, si quisiéramos generar números aleatorios de estas cosas, podemos sacar números aleatorios de Bernoulli, ¿no? Entonces, este... Entonces, podríamos crear un modelo generativo de estas cosas solamente sacando números aleatorios y tratando de restringir que el número de cosas positivas sea cierta cosa, ¿no? Entonces, es una Bernoulli, pero tiene una condición particular que lo hace más complicado. Entonces, va. Entonces, este... Entonces, esto más para pensarlo, vamos a generar nuestros datos de entrenamiento para nuestros algoritmos. Lo que vamos a hacer es, vamos a sacar la X. Tenemos una Y, pero no la vamos a usar. Entonces, no importa. Al final, doy una cidad de cómo puedo usar esta Y. Vamos a dividirlo en Trenit Test, pero no importa mucho en este caso. Este... Ya veremos por qué no importa tanto. Pero en otros casos sí vas a querer tener Trenit Test. Pero entonces, corremos esto. Y ya. Y tenemos esto... Y tenemos... Sí. Tenemos nuestros datos de entrenamiento. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver PCA. ¿Qué es? PCA es Principal Component Analysis. Y puede parecer sorprendente, pero un PCA es un ejemplo de un autoencoder. Entonces, y si dicen, no, pues PCA es como de los noventas y no sé qué, este, pueden buscar en línea y hay investigación de... Pueden buscar en línea y hay como investigación reciente de autoencoders lineales, ¿no? En Machine Learning 2019. Entonces, puedes ver que... Puedes hacer investigación sobre modelos lineales y todavía hay muchas preguntas que no sabemos, ¿no? Entonces, este... Sí. O sea, entonces vamos a ver un PCA. Entonces, vamos a ver Scikit-Learn. Scikit-Learn es súper chido. Tiene de cajón muchos modelos. Entonces, lo que hacemos es... Entrenamos. Le decimos que queremos dos dimensiones. ¿Alguien sabe qué es PCA? ¿Alguien sabe? ¿Alguien que no sabe? A ver, a los que dicen que sí saben. Levanten la mano. A ver, este, de naranja. Este, ¿qué es un PCA? Así como de cortito. Sí, un método para reducir dimensionalidad. ¿Cómo funciona? Pues, como construyendo vectores que sean como autogonales entre ellos y aquellos que maximicen la varianza. Sí, sí. Este, PCA te va a dar... En este caso tenemos dos. Esto nos va a dar dos dimensiones donde está la mayoría de la varianza de los datos. Entonces, una manera más como, así como intuitiva de pensarlo. Un PCA es una transformación lineal. Eso quiere decir que es una multiplicación de matrices. Y es un tipo de matrices particulares, una rotación. Estás buscando la rotación óptima de tus datos para que sea mejor en dos dimensiones. Entonces, cuando tomas una foto, eso es un PCA de tres dimensiones a dos. O sea, estamos aquí. Queremos tomar una foto a esta cosa. Entonces, buscamos el mejor ángulo. Si le tomamos la foto de abajo, no tenemos nada de información de este lado. Si le tomamos la foto así, no tenemos nada de información así. Pero si lo tomamos de este lado, tenemos un poco de información de los dos lados. Y lo único que estoy haciendo es rotar el objeto. Entonces, lo único que estás haciendo es rotar el objeto de tal manera que la varianza, la mayoría de la varianza de los datos, la tienes contenida. Entonces, la intuición de PCA es una rotación de datos. Y la ventaja de rotaciones es que puedes invertirlas. ¿Crees que esa inversión es perfecta? No. La puedes invertir, pero no va a ser perfecto. O sea, vas a tener una proyección. Cuando sacas un objeto de tres dimensiones a dos dimensiones, pierdas información, ¿no? Por lo general. Pero siempre puedes sacar ese objeto de dos dimensiones y a tres dimensiones y tener como la versión caricatura en tres dimensiones, ¿no? Eso me regiero. Entonces, aquí tenemos todos los datos y lo estamos proyectando a dos dimensiones. Así se ven. Entonces, la nube de puntos ahí. No podemos visualizar doscientos y cincuenta y seis dimensiones. Si quieres visualizar tus datos, le pones esto. Si quieres hacer cosas más interesantes, podrías ponerle un color en base a una propiedad. O si tienes clústeres, los coloreas con los clústeres, ¿no? Esto no funciona. Quinta. No vamos a hacer. Este, entonces, un ottencoder lineal. Si queremos construir un ottencoder con Keras o con TensorFlow, ¿cómo lo hacemos? Entonces, ¿quién ha construido modelos con Keras antes? ¿Y quién no? Todo el resto, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un ottencoder lineal. Vamos a tener un concepto que se llama dimensión latente. Lo mismo que qué espacio vamos a reducirlo. Es dos. Y la manera de pensarlo es que tenemos, estamos construyendo estas transformaciones optimizables. Si pensás a una transformación lineal, ¿cuántas transformaciones necesitamos para esa transformación lineal? ¿Cuántos creen? ¿Cuántas capas? Si tuviera una transformación lineal y quisiera modelar una transformación lineal con una red neuronal, ¿cuántas capas necesitas? Solo una. ¿Cuál es la función de activación? No hay. Solo es una transformación lineal. Entonces, lo que hago es le meto de entrada un dato, entonces el input layer, y le digo, mira, una transformación densa, es una transformación lineal, es una multiplicación de matrices que me pasa de la dimensión que entrada a la de salida, que son dos. Y eso es lo que se llama el encoder. Encodifica la información de 256 dimensiones a dos dimensiones. Y si quisiéramos invertirlo, hacemos lo mismo. Hacemos una multiplicación de matriz de dos dimensiones, ¿a cuánto? Dos cincuenta y seis. Entonces, lo mismo. Le hicimos de entrada, vamos a empezar con dos dimensiones. Le pongo una capa densa, y quiero que la capa densa sea la dimensión de entrada, 256. Este, tengo otra cosa donde lo que, voy a crear un modelo que se llama un encoder, donde el input es el encoder y el output es el decoder. Todos los compongo. Este, ahorita vamos a verlo. Lo vamos a compilar y vamos a entrenar. Este, no vamos a entrenar primero, vamos a solamente compilarlo. Así se ve el modelo. Tiene el input 256, una transformación densa a dos dimensiones. Este, aquí está, transformación lineal. Y luego tienes otro modelo que es el decoder. Este, si quieren imprimir cada uno, le pongo print a encoder, summary, print, decoder, summary. Entonces, aquí está. Este es el encoder. Solo es una transformación densa. ¿Por qué tenemos 514 parámetros? ¿Dónde sale ese número? Aquí nos dice que el encoder tiene 514 parámetros. Es una matriz. ¿Sí? 256 por 2. Entonces, una transformación lineal es una matriz que nos comete de 512, no, de 256 a 2. Entonces, es una matriz. Necesitamos aprender esos 514 números. ¿Y cuántos vamos a tener en el proceso inverso? ¿Sí? Ah, sí, el bias. Ah, sí. Porque tenemos un, cuando es un modelo lineal, entonces tienes el sesgo. Y el sesgo es de dos dimensiones. Sí, se me olvidó que había un sesgo. Ah, por eso no sale igual abajo. Ah, ya, ya sé. Este, este es el decoder. Vamos de dos dimensiones. ¿Sí está bien eso? Ah, no. Bueno, no está bien. 256 parámetros. ¿Por qué tiene más? Ah, sí. Ok. Este es el decoder. Va de dos dimensiones a 256. ¿Por qué tenemos 768 dimensiones? Son las dos dimensiones. Sí. Es una transformación lineal más el bias. La transformación lineal es de 2 a 256. ¿Cuánto es eso? 512. El sesgo es la dimensión última. 256. Lo sumo y son 368. Entonces, esos son los parámetros que tenemos que optimizar para todo el modelo. Tenemos que aprender 768 parámetros. Entonces, para aprenderlos, los entrenamos con los datos. Observamos datos, seguimos el gradiente y actualizamos los pesos en base a los datos que tenemos. Entonces, aquí vamos a ver cómo entrena súper rápido. Y podemos ver una función de pérdida. ¿Cómo estamos midiendo que nuestro autoencoder es bueno? ¿Qué se nos ocurre? Entonces, tenemos los datos, los encodificamos a dos dimensiones y los decodificamos a 256 dimensiones. Tenemos un nuevo dato. ¿Cómo medimos este dato contra el original? Sí, error medio cuadrático, distancia euclidiana. Pues, lo restamos, sacamos valor absoluto y lo cuadramos. Entonces, es lo mismo. Eso se llama, en este contexto, el error de reconstrucción. Si el error de reconstrucción es cero, tenemos una copia perfecta. Y creo que puede ir hasta infinito si tienes como la peor representación de tus datos. Entonces, ¿ya entrenó? Vamos a meterle unos datos de prueba. Si meto datos de prueba al encoder, ¿cuál es? ¿Sí? Porque podemos visualizar cosas en uno, dos, tres dimensiones. Dos es más fácil porque tres, tienes que empezar a rotar cosas, ¿no? Sí. 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 Este, es que para ver otras cosas, tienes que agregar más información. Entonces, por ejemplo, puedes sacar clústeres y dibujarlos por los clústeres. Los clústeres los calculas en 256 dimensiones y luego quieres ver si esos clústeres se ven en estas dos dimensiones. Eso es algo que se usa. Puedes ser otras cosas. Es más como para tratar de entender si hay patrones como geométricos en tus datos. Si uso el encoder para predecir datos, ¿cuál es la dimensionalidad de la zeta aquí? Entonces, meto mi dato de entrenamiento y me saca un vector. ¿Cuál es la dimensión de este vector? Dos. Esto se llama el vector latente. Luego le meto el vector latente a mi decoder y ¿cuál es el nuevo recortor? En 256, pues tenemos la X de prueba y tenemos la reconstrucción de X. Y podemos medir con nonpy cuál es la diferencia de ellos. Sí, entonces, si lo vemos, entonces este es el proceso de encodificar y decodificar. Y aquí no estamos imprimiendo cada una de las dimensiones. Por ejemplo, esta dimensión, hay unas dimensiones que son más fáciles de reconstruir y otras más peor, ¿no? Entonces, sí, entonces eso es todo. Y lo podemos visualizar este nuevo espacio latente de dos dimensiones. Entonces, si es un autoencoder, si es un, si se fijan, se parece mucho al modelo que tenemos hace rato, al PSA. Creo que nomás está como rotado. Y ese término de bias te cambia un poquito las cosas. Pero sí, entonces es lo mismo. Entonces, ¿sí? ¿Por qué? Pues, imagínate, si te acuerdas de esa dimensión que tenía probabilidad de .009 de que se active. Entonces, si quieres reconstruir esa dimensión y tener mucho, poco error de reconstrucción, puedes simplemente decir que esa dimensión es cero, ¿no? Tu modelo puede aprender que solamente es cero y ya. Y vas a estar muy bien porque la mayoría de veces es cero. Ese es un ejemplo. Pero hay otros, ¿no? Es complicado pensar por qué unas dimensiones son más difíciles que otras. Entonces, vimos un modelo autoencoder lineal. ¿Cuál creen que es la diferencia cuando metemos un autoencoder profundo? ¿Cuál creen que es la diferencia? ¿El qué? ¿Sí? Le metes más capas. Y funciones de activación. Y ya. Entonces, es un autoencoder profundo. Entonces, si quieren, este, si quisiéramos hacerlo más profundo, vamos a meterle otra capa. Así, vamos a ver, capa. Dense. ¿Cuál es su número intermedio entre 256 y 2? 128. Y vamos a poner una función de activación. Porque somos como tradicionales, vamos a usar el logo. Y como queremos, queremos un poco de simetría en nuestro modelo, vamos a hacer lo mismo en este caso. Y ya estamos entrenando un autoencoder profundo. Entonces, aquí ya ven que tenemos dos capas en el encoder. Dos capas en el decoder. El número de parámetros se explotó, ¿verdad? ¿Por qué tenemos 32,000 parámetros? Sí, tenemos una transformación lineal de 256 por 128. Si los multiplicas, vas a tener cerca de 32,000 números que tienes que aprender. Más el payas. La función de activación no tiene pesos en este caso. Y ya, estamos entrenando. Y vamos a ver la nueva, nuestro nuevo encoder. Sí, entonces la pregunta es si agregar más capas es para tener mejores representaciones en el intermedio. Sí, la idea es que si tienes más componentes computacionales, puedes representar cosas más complejas. Entonces, tu modelo es más complejo y es capaz de encontrar patrones más complejos. Y podemos hacer el encoding. Y nuestro error no bajó mucho. Podemos ver el nuevo espacio latente. Y ahora es diferente. Y conforme lo vas haciendo más profundo, vas a tener diferentes patrones. Lo único que va a cambiar es que va a ser más difícil de interpretar. Una transformación lineal tiene esta interpretación de que es un, al menos en PCA, es una rotación. En el momento que le metimos esa función de activación, ya te cambia el espacio y cómo lo estás deformando. Entonces, ya no puedes tener esa interpretación. Hay otras maneras de interpretar esas redes, pero no es igual. Entonces, muchas veces la gente dice que las redes neuronales son como quejas negras. Creo que la manera de pensar los que son más como cuartos oscuros. Entonces, son cuartos oscuros y tienes una lámpara y con esa lámpara puedes ver partes del cuarto. No puedes ver todo el cuarto al mismo tiempo, pero si dices, ah, ¿sabes qué? Quiero encontrar la puerta. Igual y puedes hacerlo. Entonces, siempre puedes indagar tus modelos y ver qué partes hay. Entonces, a ver, estamos hablando de Otencoders. Tenemos Otencoders variacionales. Entonces, ¿cuál creen que va a ser la nueva diferencia? Que va a variar. Sí, la diferencia es esta parte variacional. Entonces, es una diferencia sutil. Te complica mucho el modelo, pero ganas mucho cuando lo haces variacional. Ah, sí, ahí vamos, ahí vamos. Está como escondido. Entonces, vamos a esta imagen. Entonces, nada más para resumir, tenemos un dato. Lo metemos por una red neuronal que está bajando en dimensiones. Llegamos a un espacio latente. Y luego lo decodificamos a un nuevo dato. Esta es una red profunda y esta es una red profunda. La parte variacional es cuando queremos imponer estructura en el espacio latente. Entonces, cuando queremos... Si se acuerdan, estamos hablando de que con estos blobs de colores azules y amarillos, o sea, obviamente puedes hacer el contorno de ese espacio. Si quieres decir, esta es la distribución azul y esta es la amarilla. Pero si tienes 256 dimensiones, dibujar esa cosa es difícil, ¿no? Lo que sí sabemos que hacer bien en altas dimensiones es usar gaussianas. Entonces, podemos tener una gaussiana de 256 dimensiones, 30 dimensiones, 400, y no está tan difícil. Porque entendemos mucho las propiedades de distribuciones gaussianas en altas dimensiones. Entonces, la parte variacional nos permite imponer una estructura en el espacio latente. Y el sabor venilla, el primer variacional encoder, impone estructuras gaussianas en los espacios latentes. Lo que quiere decir eso es que cada dimensión que buscamos debe de parecer como una gaussiana. Entonces, vamos a ir un poco atrás y ver si dicen, no, pues yo creo que sí es gaussiano. ¿Por qué necesitamos esas cosas? Vamos a ver, vamos a ver si sí es cierto. Vamos a ver, es en el displot. Vamos a usar la primera dimensión. La distribución de la primera dimensión, ¿cómo se ve? Un poquito gaussiano, no está tan mal. Vamos a hacer la segunda. Ah, tenemos esta cola. Entonces, si la hacemos más profundo, tal vez podemos aprender a caracterizar estos datos que están más en la cola. Con más dimensiones y con otras dimensiones gaussianas. Y igual ahí se ve más bonito. Entonces, esa es la idea principal. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Una, 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 así como una, una explicación sencilla de que es inferencia variacional. Es, tenemos un problema muy difícil. No lo sabemos resolver. Entonces, lo que hacemos es lo resolvemos en un modelo más sencillo. Y hacemos la asunción que ese modelo sencillo se parece al verdadero. Entonces, eso es una inferencia variacional. Inferencia variacional es vas a pasar tu modelo con ciertas asunciones gaussianas, lo vas a optimizar en este espacio que sí sabes optimizar, y vas a esperar que esa nueva solución que tienes se parece algo a la solución original. No, 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 es al revés. Inferencia variacional es como mucho más grande. Inferencia variacional es una técnica de inferencia variacional. Tienes todavía como a Markov-Chey, Monte Carlo y otras técnicas en esos. Entonces, pueden buscar muchos blocos de que es inferencia variacional, si les interesa. Pero se complica rápido. Esta es la función objetivo que queremos optimizar. Entonces, se ve complicado. Son integrales. Pero como estamos integrando sobre gaussianas, entonces las podemos resolver de manera analítica. Este, estamos optimizando lo que se llama el ELBO, que es el Evidence of Lower Bound Objective. No se preocupen qué significa. Este término está en el término de reconstrucción. El mismo término de la L cuadrada es este, pero en un término probabilista. Es la misma fórmula. Si escribes la fórmula y sustituyes cosas, es la misma fórmula. Es que es un lenguaje probabilista. Esto es algo que se llama el KEL Divergence. Y es una medida de qué tanto nuestro espacio se parece a una gaussiana. Entonces, vamos a optimizar el error de reconstrucción y tenemos una penalización si nuestro espacio no se parece gaussiano. Eso es todo lo que vamos a optimizar. ¿Qué es el error de reconstrucción? Es este pedazo. Sí, este es el error de reconstrucción. ¿Cómo se ve el modelo en código? Vamos a poner lo que se llama un prior. Un prior es una información a priori. Nuestras asunciones del modelo. La información a priori en este caso, ¿cuál creen que es? Tú ya sabes, pero hay otra persona. ¿Qué asunciones estamos haciendo en el modelo? La distribución gaussiana. Entonces, aquí estamos diciendo, nuestro a priori es una distribución normal independiente de dimensión. ¿Cuánto estamos usando? 16. Pero pueden escoger el número que quieran. 30, 40, 50. ¿128? ¿128? No, esa es la capa intermedia. Es un número de que te lo sacas. O sea, cuando construyes estos modelos, lo que te interesa es la reconstrucción. Entonces, es un parámetro que vas a optimizar. Construyes modelos con 16, 32, 64. Y, este, si nuestros datos fueran datos de dos dimensiones y nos metimos a 256 dimensiones, solo necesitamos representarlo con dos dimensiones. ¿Sí, no? Entonces, ahí solo necesitarías dos dimensiones. Aquí, en este caso, estamos haciendo una asunción de cuál es la dimensión inherente de nuestros datos. Que es como complicado. Es como, ¿cuál es el de los grados de libertad de nuestros datos? Entonces, nadie sabe cómo sacar esos números. Este, lo intentas y ves que sale. Aquí tenemos un encoder, pero es, este, profundo. Tenemos una capa densa, 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 densa. Y, al final, lo vamos a proyectar a una capa multivariada normal. Entonces, aquí lo posamos a la oceana. Este, y aquí tenemos el regularizador, que es un Cloud Divergence Regulizer. Entonces, está complicado. No se preocupen, nomás lo corremos y va a funcionar. Pero, ¿qué está pasando con las dimensiones? Con este modelo. ¿Reduciendo por cuánto? ¿Cuánto tenemos aquí? 256. ¿Luego cuánto tenemos aquí? ¿Cuánto? 64. ¿Aquí? 8. ¿Aquí? ¿Qué? No. ¿Cuántas dimensiones tenemos aquí? 256 entre 16. 16. Y ya nomás mapeamos estas 16 dimensiones a una gaussiana. ¿Y cuál es la función de activación? Liqui-relo. Liqui-relo es como un relo, pero es como flojito en la parte de abajo y entonces se le salen tositas. Es el liqui. Entonces, si quieren ver una imagen del liqui-relo. Este es liqui-relo. Son dos líneas. Eso es todo. ¿Cuál es la derivada de esta parte de la línea? Sí, uno. ¿Cuál es la derivada de la parte de esta línea? Algo chiquito. Entonces, números negativos los hace chiquitos. Números positivos los deja igual. Entonces, es un mecanismo de dejo pasar datos o los casi mato. Pues no los mato. Entonces, no es relo. Pero es casi relo. Luego aquí, con el decoder, ¿qué estamos haciendo con las dimensiones? Empezamos con 16. ¿Cuál es la dimensión de esta? 32. 34. 8. Y al final, queremos que nuestra probabilidad sea una independiente Bernoulli. Porque cada dimensión es una independiente Bernoulli. De hecho, si lo piensan. Entonces, sí. Entonces, este es nuestro modelo. ¿Qué? Ah, este es el error que he tenido. Ah, chavis. Sí, es el error. Es el bug que hay ahorita. Entonces, si lo tienen que correr todo de nuevo. Ah, ¿qué me hacen esto? Ah, sí, lo vamos a resetear todo. Ah, sí. No, pero queremos el reseteado fuerte. Es este. Entonces, nomás corremos todo. Este. Aquí instala el TensorFlow Nightly. Que pegó. Ese bug salió ayer. Así, ayer. En el GitHub repo, si lo visitan, ese mensaje de error está ahí. Y lo pusieron ayer. Entonces, es como muy mala suerte. Pero la ventaja es que corre mucho más rápido. Y lo otro que vamos a querer hacer es... ¿Estamos corriendo? No, 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 chin. No, cancélate. Este, vamos a querer poner una cosa. Vamos hasta arriba. Hay algo que se llama Enable Execution in your video. Que nos da como TensorFlow 2.0 en la versión 1. No, sí. Nos deja chico cuál es. Entonces, sí, entonces, lo corrí. Ah, ¿quién? ¿No tienen eso? OK. Bueno, igual y ya está. Igual y ya está por default. Ah, entonces lo reseteo todo. Y lo voy a correr todo de nuevo. Sí, entonces, ahorita está corriendo todo. Pero déjalo. Déjalo enseño. Aquí está. Esto fue lo que comenté. Y ya. Esto no lo usé. No, ya no. Entonces, tratan de correrlo. ¿Qué es lo que se llama? La pregunta es si estamos asumiendo que esas 16 dimensiones son suficientes para encodificar nuestra información. Y sí, eso es. Estamos asumiendo que nuestros datos existen en un espacio de 16 dimensiones. Y eso puede ser razonable. Y eso puede ser razonable o no puede ser razonable. ¿Qué está pasando en el espacio latente? En el espacio latente estamos aprendiendo, otra manera de pensar autocoders, estamos aprendiendo a comprimir información y de comprimirla. Pero, ¿y entonces dónde estás aplicando el fruto del variacional? Eso es cuando estás optimizando el modelo, la función de costo tiene una parte de penalización. Y esa es la parte del variacional. ¿Qué es lo que se llama? Sí. sí, a ver había visto que había en estos como beta variational autoencoders que igual puedes como imponer por ejemplo que que cada distribución ¿cómo se llama? como que fueran independientes o sea que como que la matriz de covarianza del espacio latente fuera como nada más las varianzas y lo demás cero entonces o sea la pregunta va más bien como a ¿cómo puedes imponer como más cosas en tu espacio latente dentro del modelo? Sí, la pregunta es ¿cómo controlas y impones más condiciones en tu espacio latente? y la manera en que lo haces es la misma manera en que haces tu modelo variacional es lo metes en la función de pérdida entonces lo que tú estás hablando es el beta variational encoder lo único que hicieron es que le metieron un valor de un parámetro tunable que multiplica al componente que penaliza la parte gaussiana este si quisiéramos que nuestro espacio latente tuviera información por ejemplo de nuestros datos como por ejemplo en este caso propiedades de moléculas le podemos meter componentes que tienen relacionados a las propiedades que tenemos y así tu espacio va a estar deformado ahora también por cosas que son relevantes si quieres si tienes un espacio latente de de imágenes si quieres que unas dimensiones sean para gatos y otros para perros le puedes poner cosas a esta función de pérdida donde penalizas que los gatos no están en las dimensiones de los gatos y los perros no están en las dimensiones de los perros ah no 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 ahorita te vas a correr de nuevo creo a ver si vamos a ay creo que sí así te corre ah igual y nomás tengo que hacer reset ah mira es que aquí dice tensorflow 2.0 debe ser algo que no sea 2.0 entonces si hago esto si dice tensorflow 1.14 va a estar bien si ya ah simplemente tienes que checar que tienes tensorflow 2.14 entonces cuando cuando lo resetees es lo primero que tienes que checar tienes que hacer reseteado de resetea todo nuestra x y ya está y no tenemos que hacer la parte de la psa ah ya funciona si entonces no tienes que hacerlo con tensorflow 1.14 entonces algo que pueden ver es que nuestro modelo tiene varias capas pero si te fijas el número de parámetros es 21.000 no son tantos entonces este cuando vas reduciendo la dimensionalidad así poquito a poquito este por hacerlo por pedazos tus operaciones no van a ser tan grandes entonces si no es tan mal en este caso este ensamblamos el modelo para ver como de la misma manera que hicimos hace rato y el número de parámetros totales es 65.000 entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a entrenar y esta es la función de pérdida es el negative block likelihood y ya tienen incorporado el término de regularización entonces no se tienen que preocupar de la parte del del kill eso ya está solo vamos a optimizar y si empiezan a optimizar pueden ver así estas épocas y pueden ver como la pérdida está bajando esta si es lo mismo que lo de arriba las integrales se convierten en valores esperados la función que teníamos arriba esto es el kill divergence es una métrica de distancia entre distribuciones de probabilidad así como puedes tomar distancias de vectores puedes tomar distancias de distribuciones de probabilidad y kill divergence es una manera de medir si una distribución de probabilidad se parece a otra y cuáles son las probabilidades cuáles son las distribuciones que queremos que se parezca cuál cuál gaussianas nos están midiendo si nuestros datos del espacio latente se parecen a una gaussiana normal y este pedazo estamos sacando la probabilidad es la probabilidad de que podamos reconstruir nuestro vector a partir del espacio del vector latente o condicionado en el vector latente sí este es el término de reconstrucción la manera de leerlo es la z viene del encoder y estamos tenemos este es el decoder y el decoder está condicionado en el espacio latente porque es lo que entra y esto nos va a dar un vector de reconstrucción entonces la probabilidad de que nuestro vector de reconstrucción se parezca a nuestro vector normal hay muchos hay muchos tutoriales que puedo buscar si quieren como profundizar y lo que decías que no sé que es un espacio más bien sí no la el segundo término es la asunción que nuestro espacio se parece a una gaussiana de 16 dimensiones o del espacio del número de dimensiones que le decimos este este último este es un término regularizador se llama término regularizador porque está poniendo una restricción sobre tu modelo este al final entrenamos y tenemos un modelo entrenado podemos hacer lo mismo que hicimos hace rato con el PCA entonces podemos meterle datos al encoder y nos saca un vector y podemos sacar meter el el z al decoder y sacar un vector de reconstrucción la única diferencia es que este vamos a probarlo ah es que ya sé por qué es que este es el tensor lo 1.14 no es el 12 entonces ok entonces la única la única diferencia esto se parece un vector un fingerprint un vector que teníamos hace rato si este es el vector reconstruido creo si no este es el de entrada y el de salida como lo convertimos a es que no me acuerdo cómo convertirlos cuando son alguien sabe cómo convertir tensores a nonpy arrays en tensor pro 1.1 sí punto a ver punto sí con nonpy es la nueva versión pero a ver voy a hacer esto y lo guardo en una variable le pongo punto y me da todas las cosas que puedo conseguir creo que ibal sí ay 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 sí yo no quiero hacer eso ya sé cómo ya sé cómo ya sé cómo aquí aquí está ok voy a tener que descomentar esto es con una cosa que se llama eager execution que está por default en tensor 2 y ya eso te te convierte tensores a nonpy arrays automáticamente lo tengo que resetear todo no 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 pero era porque tensor fue 2.0 si mira 1.14 y puse este pedazo de código enable eager execution lo voy a subir de nuevo al github entonces este no no lo vamos a tener ahí no se va a perder es un problema de 2.0 con tensorflow probability 2.0 funciona pero si te jalas tensorflow probability creo que no está sincronizado con el tensorflow 2.0 y es que estamos jalando el que compilaron ayer noche entonces o sea tiene las cosas más nuevas pero igual este si se pasa igual y hay un error que nadie detectó o sea si entonces vuelvo a lodear los datos vuelvo a crear esto ya me voy hacia abajo tengo que volver a entrenar entonces vamos a vamos a crear el encoder creo el modelo y el número de épocas voy a hacerlo como bien chiquito para que puedan ver 2 entonces se entrena súper rápido pero nuestro dato no va a ser de tan buena calidad entonces corro esto se corrió ahorita no hay que convertirlo si ahí está le ponemos .numpy ya está ya tenemos vectores de numpy que son chidos este es el vector de reconstrucción ¿se parece al vector original? no porque este 0,21 y este tiene números flotantes ¿no? pero aquí es donde está una sutileza si vemos nuestro vector latente es una distribución no solamente es un valor es toda una distribución de probabilidad si tenemos una distribución de probabilidad gaussiana ¿qué podemos hacer? podemos ampliar este si sacamos la media min nos va a dar el vector promedio que se parece a esto ¿sí? pero tal vez lo que queremos no es la media pero es la mediana quizá aparece entonces el vector latente ah no tal vez ¿cuáles tenemos? a min no a mode sí la moda esta es la moda de la distribución pero del vector latente vamos a sacar la moda de nuestro vector de reconstrucción entonces aquí le ponemos mod y nuestro vector de reconstrucción tiene ceros y unos entonces se parece a eso si lo entrenamos más tiempo se va a ver mejor entonces vamos a entrenarlo así en épocas ¿a qué hora es la la plática de Joshua Benio? se las 11 y media ¿no? 12 y cuarto ¿y cuánto tiempo necesitan para ir de ahí y allá? ¿cuánto? y corriendo bueno las cerramos a las 11 11 y media ¿no? porque necesitan 45 minutos para caminar en el peor de los casos no estamos entrenando entonces algo que está pasando y esa es la parte principal de TensorFlow Probability es que nuestro TensorFlow Probability nos permite hacer aprendizaje profundo sobre distribución de probabilidad entonces en vez de que nuestras predicciones sean puntos o valores puntuales van a ser distribuciones de probabilidades le puedes sacar medias puedes ampliarlas puedes sacar las varianzas entonces si pongo z ahí está y si se fijan aquí le metí un NumPy Array este modelo lo convirtió en una distribución de probabilidad y este modelo que es un modelo de Keras puede tomar distribuciones de probabilidad y te escupe otra distribución de probabilidad entonces ya te permite manipular distribuciones de probabilidad si quieren saber más les recomiendo que se vayan a TensorFlow Probability no por esos versionos pero se van a la documentación y en particular tienen TensorFlow Probability Layers que son los layers probabilistas para construir redes bayesianas entonces tienen muchísimas cosas esto acaba de salir como hace un par de meses funciona con todos los modelos de Keras entonces ya puedes hacer como predicciones con incertidumbres y cosas así lo único que es más difícil es que ahora todo lo tienes que entender con un lenguaje probabilista entonces las ecuaciones se pueden complicar un poco o requiere un poco más de como entrenamiento previo entonces mira ya entrenamos vamos a ver cómo se ve nuestro vector y mira se parece pues hay ¿sí? ¿aljímetro? más o menos hay que entrenarlo más hay que darle más datos hay que hacerlo más profundo hay que hacer muchas cosas pero vamos a ver el espacio latente primero vamos a los histogramas a ver si sí sí a ver si sí es gaussiano son también no sé de hecho le falta entrenar por eso no está tan chido entonces si estuviera bien entrenado debería ser una gaussiana para cada una de las dimensiones este tenemos 16 dimensiones entonces hay 16 distribuciones encima este si lo entrenan más tiempo van a ver las gaussanas este podemos ver también este aquí es cómo podemos generar nuevos datos para generar nuevos datos en vez de encodificar creamos un número aleatorio aquí y lo decodificamos ya o sea se amplía su número aleatorio lo decodifica si te da un nuevo dato la ventaja de que sea variacional es que cada punto si no tuviéramos la parte variacional nuestro modelo puede aprender a mapear este punto a otro punto aquí y reconstruirlo y la manera que lo puedes hacer sin modelos profundos es construir una tabla tengo 19.000 datos me tengo que aprender 19.000 números ya ¿no? y digo el número cero el dato cero va a la posición esto número 2 va a la posición esto entonces es muy fácil memorizarlo terminas teniendo una tabla que te mapea cosas a vectores y cuando tratas de sacar un nuevo vector no te va a generalizar porque no se numeró en la tabla lo que te da la gaussiana es que te pone el punto y te pone una gaussiana alrededor entonces puedes ahora tienes tiene como más como relleno el el tu modelo sabe interpolar entre los diferentes puntos que están en tu espacio entonces esa interpolación suave porque es una gaussiana te permite generar nuevos datos entonces esa es la la razón principal por la que quieres poner una restricción gaussiana te permite como llenar el espacio que no te ha llenado si entonces la pregunta es ahorita estamos codificando datos como las x pero que tal si tienes datos que quieres predecir como propiedades labels no si este para eso tienen que meterse en algo que se llama autoencoders semi-supervisados este y un ejemplo de eso y este es un trabajo en el que yo estuve pues fui parte es este Alan que va a estar hablando al rato es es el es el es el que empezó como esta línea de investigación en cosas moleculares entonces aquí está aquí está el paper entonces esta es una idea de la arquitectura entonces tienes un autoencoder normal donde tenemos como en este caso moléculas pero puede ser cualquier cualquier dato lo que le agregamos es una red neuronal que va del espacio latente a un espacio de propiedades de labels entonces estás tratando de predecir estás tratando de reconstruir datos estás tratando de predecir cosas de los datos como tu modelo tiene que ahora encodificar esta información de las propiedades esa información tiene que vivir en algún lado en este caso va a vivir en el espacio latente entonces si haces un PCA vas a ver como un ingrediente bonito o vas a ver clases tu espacio latente va a estar deformado por las propiedades la manera en que incorporas esta red extra o sea es una red que entra de un lado y sale dos cosas es le agregas un término extra de predicción para los datos que sí para los datos que sí tienes información es la es la qué tan bueno eres en predecir entonces el root means square error y cuando no tienes datos le pones cero pues la parte semi-supervisada es que muchas veces tenemos pocos datos con labels y tenemos muchos datos sin labels entonces puedes masquear la función de pérdida para condicionar solo ciertos tipos de datos entonces todas esas cosas eso está como ahorita de moda en autoencoders cómo manipular el espacio cómo crear la información este o sea esas cosas si ven papers de autoencoders son cosas que han salido en el último año el qué no pero si no hay libros hay papers y hay blog posts tal vez el libro de deep learning de de ahí en good fellow tal vez tenga algo pero pero hace poquito no 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 profundizar ni nada si si lo mejor es agarrar unos datos que a ti te importen y ensuciarte las manos pero o sea que sean datos que te importen puedes hacer fashion y todo eso pero si no entiendes los datos si no entiendes cosas ahí entonces nomás es copy paste entonces así podemos crear nuevos datos y hay muchas cosas que puedes hacer tus datos ahora tienen una representación vectorial y los puedes interpolar puedes hacer muchas cosas puedes optimizar en este espacio en en el caso de moléculas moléculas son objetos discretos entonces no los puedes optimizar pues si tienes una representación vectorial puedes hacer cualquier algoritmo que funcione en espacios vectoriales entonces el centro de gradiente todo eso entonces este cosas así entonces eso es un autoencoder eso es un autoencoder este vamos a un GAN este y el GAN viendo la idea de los autoencoder va a ser muy fácil llegar a los GAN es este nomás cambiar un poco cómo piensas los modelos entonces vamos a hacer lo mismo abrimos un Colab y ahora abrimos el segundo GAN fashion y este no usa TensorFlow Probability entonces no importa puedes puedes instalarlo sin problemas creo ojalá que sí este porque por cuestiones de tiempo lo voy a dejar corriendo porque toma tiempo entrenar este pero vamos a abordar las ideas es que no no es un modelo condicional pero lo puedes condicionar ok solo antes de describir los datos porque es importante entender cómo son los datos este vamos a pensar en el modelo entonces este es un GAN esta es la estructura de un GAN ay ching ok esta es como la arquitectura de un GAN entonces vamos a pensar en el autoencoder y vamos a quitar la operación de encodificar entonces ¿qué tenemos? un espacio latente y un decodificador ¿sí? y la cosa es que si solo tenemos esas cosas un espacio latente y un decodificador no sabemos cómo no sabemos cómo crear nuevos datos pues es muy difícil porque esto es solo ruido es solo un espacio latente es ruido clausiano entonces no hay manera de como sacar nuevos datos entonces una manera que puedes como forzar el modelo a aprender nuevos datos es que tengas otro modelo que te diga si es un dato verdadero o falso entonces este la manera de pensar eso es imagínate que ustedes están haciendo acá imagínate el ejemplo de la pintura de Van Gogh entonces acá ustedes tienen el sueño de que quieren ser como artistas y y les gusta mucho así como el estilo de Van Gogh y acá ya se cortaron la oreja y todo el rollo y están entrenando todos los días ¿no? entonces crearon una pintura acá el ruido es tu imaginación ¿no? así del 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 cero del de de así de tu frustración sale una obra de arte ¿no? entonces lo que lo que normalmente pasa es necesitas alguien un crítico que te diga que estás haciendo bien o mal ¿no? que te diga oye ¿sabes qué? tu modelo tu 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 pintura está bien chafa o la nariz te quedó bien mal o está bien chaco los ojos este entonces necesitas un crítico un crítico te va a decir si está bien o mal entonces igual le preguntas a tu mamá está bonito y siempre te va a decir que sí no es un buen crítico pero te vas igual te vas a una te vas con un profe ¿no? o o o una crítica de arte o alguien ¿no? este y le preguntas oye mi pintura está está chida o no y si te dice que está chida te sientes mejor y dices voy a y te reenforza este conocimientos previos y patrones previos que estás usando y si te dice que está bien feo dices voy a probar algo nuevo porque como que no me está funcionando lo que estoy haciendo entonces este es el juego de las redes adversariales tienes un decoder que te genera datos y lo estás sacando de ruido aleatorio y el el decoder lo que tiene que hacer es tiene que aprender a cómo construir datos a partir de ruido entonces es es complicado pero lo que tiene que lo que tiene que le puede ayudar es que tiene un proceso que le está que lo va a criticar y entonces cada cada red neuronal tiene su propio objetivo el objetivo de esta red neuronal es crear mejores datos la manera que sabe que son mejores datos es si el crítico le dice que si se parecen a los datos de verdad este y el crítico lo que él quiere hacer es quiere este ser el mejor crítico posible si le llega una pintura a falta debe de poder decir sabes que esta pintura está súper chafa estudia medicina no no es arte y entonces este entonces este este red neuronal lo que quiere hacer es ser el mejor discriminador de datos reales o falsos entonces por eso es adversarial una red quiere ser mejor si esta es mejor esta red va a ser peor esta red quiere ser mejor si esta red es la mejor esta va a ser peor porque porque los datos nunca se van a aparecer de los verdaderos o sea los datos verdaderos son los datos verdaderos pero puedes tratar de hacer una imitación y si la imitación es suficientemente buena no vas a saber distinguir entre datos verdaderos y falsos en el mejor de los casos tu discriminador cuando le llega un dato verdadero cuando le llega un dato falso no sabe si es falso o verdadero la probabilidad de que sea falso o verdadero es 0.5 lo mismo que tirar una moneda entonces el crítico puede observar datos falsos que están generados por el generador y puede observar los datos originales de entrenamiento entonces tiene estas dos cosas que sabe sabe que unos son falsos son verdaderos y tiene que tomar una decisión este no sabe si es falso o verdadero y el componente crítico la razón por la que apenas salió en 1994 este tipo de algoritmos es que este modelo tiene un gradiente y este gradiente se lo puedes componer a este gradiente de acá todo se optimiza de manera conjunta entonces esa es la mayor razón por la que funciona alguien podría haber inventado este algoritmo en 1994 en 1980 pero no funcionaba porque no sabíamos cómo propagar gradientes entre diferentes modelos ahora lo podemos hacer entonces ¿eso queda claro? ¿la distribución de los o sea no incluye sí la distribución puede ser otra este puede ser ruido Bernoulli puede ser ruido multinomial puede ser ruido uniforme la gente usa gasianas porque sí porque puedes hacer otros trucos después puedes meterle también un decoder y tienes un decoder adversarial puedes hacer otros o sea ya puedes componer y ya tienes así varias ¿alguien tiene una pregunta? ¿qué tal si lo platiquen con sus vecinos? tratan de explicar trata de agarra este juego agárrense un vecino tratan de explicarle qué es una red o qué es lo que ustedes piensan que es una red una GAN y luego la otra persona va a hacer lo mismo ahorita ya ok vamos a regresar vamos a regresar este a ver ¿quiere escuchar lo que platicaron? este ah sí a ver este ¿qué platicaron acá? ah no pues que el diagrama está muy claro ¿no? o sea que tienes dos actores pues que tienes dos actores que están haciendo cosas opuestas ¿no? alguien que quiere engañar a alguien alguien que quiere pues ver si es verdadero o falso y la parte más padre pues ya lo mencionaste es que entrenas los dos al mismo tiempo y eso hace que funcione ok ¿sí? entonces fue un buen sumario a ver este ah bueno corrigen si estamos mal ¿no? pero por lo que entendimos el el ruido gaussiano es como el espacio latente en el caso del del autoencoder ¿no? entonces agarra la segunda mitad de un autoencoder que es el a partir del espacio latente el generador es como el el bueno no me acuerdo cómo se llama la segunda parte la que reconstruye ¿no? el electrodictador entonces se pasa de un espacio de pocas dimensiones a una de mayores dimensiones y después se usa como un una reta habitual de clasificación ¿no? que ya está entrenada con datos reales que que le va diciendo a las imágenes o a los datos generados del generador si está bien o está mal y pues se van autoajustando ¿no? mutuamente porque aparte comparten el gradiente ¿no? sí ok ¿alguien más anima? bueno a lo que entiendo y siguiendo la imagen hace básicamente eso o sea hace o sea ya sabiendo cómo este cómo generar datos trata de esos vectores de menores niveles trata de eso lo agarra lo decodifica tratando de producir de producir una una un dato falso se lo pasa a un segundo modelo que es que ya sabe cómo lo agarra esa imagen falsa la codifica y compara y compara ese ese vector con un vector de los datos verdaderos y básicamente le retorale en lo que lo que sale bien o sea le dice básicamente le dice que le sale bien y que le sale mal lo que le sale bien se lo queda lo que le sale mal lo vuelve a lo vuelve a modificar y le está pasando hace varios ciclos y cada vez uno se vuelve mejor generando generando datos falsos y otro se vuelve mejor discriminando los los datos este falsos y verdaderos hasta que llegas me imagino a un criterio de aceptación si hay dos hay dos conceptos que dijeron este uno es entrenarlos es difícil porque los dos quieren ser mejores y tienen objetivos que están compitiendo entonces este saber cuándo converge es difícil y es un tema de investigación este si le vas a dar perspectiva de día de juego esto es un juego óptimo cuando hay algo que se llama Nash Equilibrium entonces algo acá ¿sí? 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 habíamos comentado que el generador por ejemplo desde nuestra perspectiva tiene como más probabilidades de aprender que el discriminador porque el discriminador siempre aprende de técnicas pasadas que va utilizando el generador entonces no tiene me imagino que no tiene esa capacidad de predicción acerca de lo que va a volver a utilizar entonces creemos que probablemente el generador pueda aprender más que el discriminador sí ese es ese es un buen punto también hay que notar que la tarea de generar datos es más difícil que es más fácil crear que criticar entonces este la tarea de crear cosas es más difícil que criticar cosas entonces este es súper difícil cuando sacaron la técnica de Gantz hubo como dos años que la gente no podía entrenar las redes y salieron papers así de trucos para entrenar un Gantz así los 10 trucos que necesitas para entrenar un Gantz entonces si buscas en línea trucos para entrenar Gantz vas a ver que hay muchos trucos que debes de hacer para que para que tengas un equilibrio entre los dos quieres que los dos entrenen bien porque si este se entrena mejor que el otro este en un momento va a ser como el mejor crítico y todo lo que te manda este generador se va a agotar ya y se te colapsa el entrenamiento entonces eso es algo muy complicado este cuando termines con eso si si el generador si este si si el generador es demasiado bueno el discriminador en ningún momento le va a poder enseñar nada al generador entonces es un rollo complicado entrenarlos los dos este una cosa que no platiqué es que si nuestros datos son discretos este no podemos propagar gradientes porque si es discreto es una es una variable discreta es una probabilidad discreta y no sabemos calcular gradientes de cosas discretas solo cosas continuas una cosa si no es continua entonces le podemos sacar gradientes entonces propagar el gradiente con datos discretos como texto es un problema de investigación actual hay gente que lo que han hecho y yo también he trabajado es que una manera de propagar gradientes es con reinforcement learning reinforcement learning te da una manera de estimar gradientes cuando no puedes estimarlos entonces esa es una manera este si entonces este vamos a ver qué onda con el GAN vamos a brincar directo los resultados y luego damos tiempo para que le muevan aquí sí sí así Sí, es una buena pregunta Nuestro discriminador Alternamos el tipo de datos que le metemos O sea, tenemos datos generados Y tenemos datos de verdad Como sabemos de dónde vienen Le podemos poner un label Falso y verdadero Y entonces ya nomás es un problema de clasificación Tiene que clasificar si es falso o verdadero El label que le pusimos Entonces tienen una mezcla de los dos datos Este no ve los datos O sea, no está observando datos ni nada Solo está recibiendo ruido La única manera en que la información fluye Es por el gradiente Pero no estás usando nada de entrada Solo ruido Entonces, si le metes solo verdadero ¿Se le metes solo creador? ¿Se le metes solo creador? Sí, sí le metes Sí O sea, los datos verdaderos Son para que puedas entrenar este mejor Los datos falsos es para que entrenes este mejor Pero también entrenes este mejor Sí ¿Se le metes solo creador? ¿Se le metes solo creador? ¿Se le metes solo creador? Este, se puede aplicar Es una técnica general para datos Entonces, en ningún momento hicimos alguna asunción Sobre los datos Lo único que tenemos que tener cuidado Es que podemos propagar el ingrediente Si tus datos tienen cosas discretas Las tienes que suavizar O hacer un truco o algo Entonces, esto funciona Las autoencoders funcionan para cualquier tipo de datos Lo único que tienes que identificar bien Es qué tipo de distribución de probabilidad Quieres sacar al final En nuestro caso teníamos una Bernoulli Pero si tus datos son continuos Pues se va a hacer una gociana Y así Entonces, este Sí, entonces, este Nada más para enseñarles cómo va Entonces, aquí tienes Al final tienes un GAN Y está entrenando 100 épocas Y cada vez que Cada época va a generar datos falsos Y estos son los datos falsos que está generando Entonces También puedes guardar los datos Las imágenes si quieres Y hacer un GIF y cosas así Este Entonces, poquito Es lento Toma como varias horas Para que empieces a ver cosas que se parezcan A los datos Y los datos ¿Cuáles son? Son estos Son prendas de ropa Entonces Esto es lo que se llama Fashion Amnist Es el mismo Lo que hacemos es Cada Cada dato es un cuadrito de Un cuadrito de 28 por 28 píxeles Y creamos una base de entrenamiento Lo normalizamos Para que sea entre 0 y 1 Ah, de hecho, ¿sabes qué? A ver, vamos a ver De hecho, creo que No está funcionando bien el plotting Porque debe ser blanco y negro Este Ahí te lo arreglo Pero Entonces Este Sí Entonces así se ven los datos Y los convertimos en blanco Y los cambiamos en negro por blanco Y así Este Sí Y Para esto Son una red convolucional Las redes convolucionales Son Redes Donde tienes un filtro Que está pasando por cada una de las dimensiones Esto Esto funciona mejor Que una red normal ¿Por qué? Una red normal Si tenemos 28 por 28 píxeles ¿Esos son cuántas dimensiones? En 784 Y si creamos una red densa Este Por ejemplo 100 dimensiones Va a ser 784 por 100 Entonces ya está cerca de un millón de parámetros En una sola capa Entonces Para reducir el número de parámetros Puedes inventar una operación Que es una mini red Que solo funciona en un pedazo Y la vas moviendo Y eso es una convolución Entonces es una red Que la vas aplicando Así Por Por tronación Este Y lo haces en una dimensión Pero lo puedes hacer en dos dimensiones Y Como tu red es chiquita El número de parámetros Por ejemplo Aquí es 1600 600 Y funciona mucho mejor Que una red densa Este Entonces Aquí tenemos una parte Donde creamos un generador Podemos generar muestras aleatorias Y tenemos un discriminador Y podemos ver Cómo el discriminador Toma decisiones A partir de una imagen falsa Y aquí tenemos Las pérdidas Dos optimizadores diferentes Sí Sí Tienes Entropía cruzada Para datos reales Y para datos falsos Y las sumas Este Y tienes un Esta es una época O sea El generador Crea Imágenes generadas Y las Y las combinamos Y luego El discriminador Ve imágenes de verdad El discriminador Ve imágenes falsas Y calculamos Las pérdidas En base a eso Y actualizamos Las gradientes Y ya Lo hacemos En un for loop ¿De qué? De cuál Podría ser Sí Creo que es más Creo que es Este Computacionalmente Más costosa Entonces La gente se va Por lo más barato Sí Porque toma Horas En treinar Esas cosas Entonces Este Entonces Lo que vamos a hacer Ahorita es Métanse al código Traten de Traten de entender Qué está pasando Y yo voy a hacer Alrededor Y pueden hacer Preguntas ¿Sí? Nada más voy a Ya vamos a acabar La vamos a cerrar Este Ya la vamos a cerrar Aquí tenemos El modelo Entrenando Deja de ver Cuántas épocas tiene Entonces Vamos a ver Cómo está Nuestro Gan Estamos en la época 69 Nueve Entonces Aquí es cuando Empieza Para nace Da sus primeros pasos Así Pasitos Pasitos a pasitos No sabe nada Nada Y en un momento Como que Aquí ya es como Primaria Secundaria Por aquí Por aquí le llega La pubertad Sí Licenciatura Entonces Si nos bajamos Hasta abajo Vamos a ver Ahora Tipo de Imágenes Que está generando Para ti De ruido Entonces Ya se parecen A prendas De ropa ¿No? Sí Sí Y Sí Puedes buscar Cómo hacer Cómo hacer Tu esposa O esposo De anime Su waifu O Husbandu Lo pueden buscar En línea Este Pueden buscar Hacer gatos Pueden buscar ¿Cómo se llama Esa página Que Es persona Ah Esta es una página Que se llama Esta cara es real Y genera Caras reales Y tienes que ver Si es Aquí el proceso Adversarial Es una persona Y Yo digo Que esto es falso Sé que el señor Se ve falso Yo sí estoy entrenado Y luego Ah Esto es falso Este Este es falso Este Es bien fácil Este es el real No Si este es el real Es por el agua No va a poder Generar bien el agua Ah Este es el falso Este Ah Fue la sonrisa Así Ya Nada Entonces Este Entonces Sí Entonces Eso es el final Está en el Kit for Ripple Se Acepta Cuesta mucho trabajo Curarlo bien Entonces Si le meten Ediciones Son bienvenidas ¿No? Y este Y pues ya Es todo Ojalá les haya gustado Hay de música Hay de música Hay de todo Sí Hay de música Hay de música Hay de música Hay de música Gracias.